Y luego la policía local de Málaga ha intervenido, bueno pues casi 304.000 euros en un coche, los agentes iban de incógnito, ¿no? Iban de incógnito, notaron que, bueno pues que un coche con matrícula alemana circulaba de manera normal, muy despacio y al registrarlo encontraron lo que están viendo en pantalla. Todos estos billetes son pues prácticamente 305.000 euros en billetes de 50, de 20, vas a ver la máquina cuenta billetes y lo que llevamos habitualmente todos en el coche. Y las bolsas de Carrefour, ¿verdad? ¿Sabes cómo hacían, sabes cómo, bueno pues muchas personas por ejemplo con el tema del dinero en el avión, en los aviones, lo intentan llevar escondido en bocatas. Es decir, cogen 200.000 euros por ejemplo y lo meten en bocadillo. ¿Y cuántos bocadillos necesitas para 200.000? Eso yo ya no lo sé, pero bueno, pero efectivamente eso ocurre, porque se han detectado bocadillos de dinero que intentan transportar por ejemplo a España. Más cosas. Nacho, nos tienes que contar que han detenido a Diego El Cigala, ¿qué sabemos? Bueno, el... Bueno, el... Bueno, el... Bueno, el...